Mira, hay algo que es importante aclarar, porque la gente de pronto no tiene mucho conocimiento de qué sucede en un mundial a veces. A ver, no sólo hay eventos, shows y artistas en el inicio y en el cierre de un mundial, también suceden en las semanas en las que están todos los equipos participando en los mundiales, bueno, en todos los fanfests. Y nosotros fuimos invitados en este fanfest, como cada cuatro años que llevan a artistas mexicanos, esta vez fuimos nosotros los invitados. Y Cabá siempre ha cargado, ha tenido una bandera de apoyar la igualdad, la equidad, apoyado a la mujer, apoyado al tipo de amor que uno decida tener. Y en este lugar, no sólo han existido muchas cosas detrás de todo lo que ha pasado en Qatar, sino también, pues nosotros no somos tan afines con las ideas que ellos tienen y por lo mismo tomamos la decisión de no asistir. Pero, ¿qué crees? No fue una decisión fácil. Así es. Tiene razón. O sea, cuando recibimos la invitación para ir a Qatar, lo primero que dijimos fue, ¡claro que sí! Exacto. Es la primera vez que recibimos la invitación para asistir a un mundial, los Cabás, y creo que ninguno hemos ido a un mundial, entonces nos emocionamos muchísimo, dijimos que sí. De hecho, hoy en la noche íbamos a estar allá, no íbamos a poder estar aquí. Pero, como fue pasando el tiempo, de repente había cosas que no nos checaban, como se fue el desenlace, entonces no fue una decisión fácil, no fue nada más de decir, ¡ay, no, no, vamos y ya! Las personas que nos habían contratado desde un principio nos habían dicho, bueno, está sucediendo todo esto, entonces también lo entendieron muy bien y estamos agradecidos que, pues no hubo represalias en cuanto al contrato. Eso lo dice muy bien, Daniel, es muy correcta, a mí no me pregunten. Oye, pero siento que les faltó... ¿De no ir? Sí, estuvimos de acuerdo los cinco de ir y los cinco de no ir. Oye, pero siento que hizo falta un poquito más de difusión por parte de ustedes o de su agencia, porque empezó la gente en redes sociales a mofarse de ustedes. Yo creo que no hay... ¿Quién se mojó? Mira, te voy a decir algo, cuando se trata de redes sociales no puedes caerle bien a todo el mundo y no hay cantidad de comunicados y de información y de cosas que puedas sacar, tanto en redes como en televisión, para que la gente esté bien o esté de acuerdo. O sea, la verdad es que no creemos en ningún momento que la gente ni nos va a creer si no nos quieren creer o que no se van a burlar, si se quieren burlar. Eso no nos incumbe. Nos incumbe que nuestros criterios están de acuerdo con nuestros valores, que están de acuerdo con lo que hacemos. Eso es lo que a nosotros nos incumbe. Que la gente nos crea o no nos crea, la verdad es que nos tiene sin cuidado. Gracias a Dios no son muchos, ¿no? Y tenemos el apoyo de todos los fans que saben, que conocen quién es Cabá. Yo creo que más allá de falta de información de nuestro lado acerca de por qué no fuimos al evento, creo que es más bien la falta de información de ellos, de quién es Cabá y de qué representamos y de cuál es nuestra bandera. Perfecto. Pues qué lástima, pero bueno, al final creo que estos fans sabrán que están muy comprometidos porque ya ven que a Maluma le pegaron muy duro por... Pero, o sea, cada quien... al final cada quien es libre de tomar sus decisiones, ¿no? Y creo que en esta vida podremos tomar las decisiones correctas o incorrectas, pero el tener la convicción de seguir con nuestros valores y nuestros principios no quiere decir que el de al lado esté equivocado, al contrario. Cada quien toma sus decisiones y habrá quien le parezca a quien no, pero creo que Cabá llevamos 30 años un poco siguiendo un poquito ese camino de llevarnos por nuestra intuición y esta fue una decisión así. Y felicitar también a nuestro equipo mexicano que fue a competir. Porque tristemente pues no logramos lo que de pronto como mexicanos esperamos, pero sin embargo sabemos que dieron su 100, así es que muchísimas felicidades igual por el esfuerzo y aquí los esperamos con brazos abiertos. Golazos, golazos, golazos. Ay, con un nervio. Con un nervio. Yo lo vi como de reojo, así entre que salí a un evento, iba a otro lado y demás, pero de reojo, porque sí estuvo cardíaco. En fin, yo creo que no puedo decir que no estoy triste porque sí estoy, me hubiera encantado ver a la selección en la siguiente etapa y sin embargo pues ahí estuvimos con la camiseta bien puesta.